Aleluya Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Cuando el pueblo de Israel estaba peleando las batallas La Biblia dice que Moisés se cansó Pero vinieron Josué y Calé Le levantaron las manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Y sentirás algo Alizaré mis ojos hacia el cielo Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Quiero levantar mi voz La cámara cuenta Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz